Carnaval 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 Que de mis tambores que quién pide en cielo en calle Le han notadoع los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregló Que ella noAcó tu mano de mano No zij la pasen, no a más No hay nada que ver, no lo que me daban O no lo que me daban O no lo que me daban No hay nada que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!